AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 11 de julio de 2024 Se titula El testimonio de Patricia El versículo del día es Y corregir con corazón humilde a los rebeldes Esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad A fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera Segunda de Timoteo 2, 25 y 26 La vida de Patricia nos muestra la misericordia de Dios que no se cansa de buscar a sus hijos perdidos Desde que abandonó su hogar sin terminar sus estudios Patricia se sumergió en un mundo de drogas, aborto y suicidio En su trabajo en un banco Tuvo la oportunidad de conocer a Cristo por medio de dos compañeros cristianos Pero los rechazó También ignoró el testimonio de su prima que había entregado su vida al Señor Parecía que Patricia no quería saber nada de Dios Pero Dios no se rindió con ella Le dio una cuarta oportunidad cuando vio un programa de televisión sobre la posesión demoníaca Allí escuchó el relato de una mujer que había intentado matar a su hijo bajo la influencia de un demonio Pero que había sido liberada por el poder de Jesucristo Patricia se dio cuenta de que Satanás era real y que había estado tratando de arruinar su vida con el alcohol, las drogas y el sexo ilícito Se arrodilló en su habitación junto al televisor y le pidió a Dios que entrara en su vida Y la salvara Mi padre seguía orando por mí, dice Patricia Y Dios seguía llamándome, dándome oportunidades de encontrarme con él hasta que finalmente escuché Dios es un padre amoroso que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda Él sabe lo que nos hace falta y lo que nos hace daño Pero respeta nuestra libertad y no nos obliga a aceptar su amor ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? La Biblia nos dice Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas Vuelvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes Vuelvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar Isaías 55, 7 Dios está cerca de ti y quiere perdonarte y restaurarte Hoy es un buen día para aprovechar el ofrecimiento de Dios y rendirnos en sus brazos con la plena confianza De que Él hará por ti lo que no puedes hacer por ti mismo Lo harás Gracias por escuchar Si eres una persona que ama a Dios, creativa y te gusta diseñar Únete a nuestro equipo como diseñador Nos puedes enviar un mensaje por Instagram para más información No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!